... Y aparte lo sabés, tenía todo listo y no encontraba por eso, por eso, por eso, ¿qué te pasa? Sí, escúchame, de cada uno es el programa anterior, la verdad es que tenemos que... Chicos, salimos al aire en 3, 2, 1... Sintonizan 96.3 En el aire, nosotros somos un radio Muy buenas noches, ¿cómo están queridos oyentes? Una vez más estamos aquí con ustedes para disfrutar de un nuevo programa en este domingo Que pareciera que no hay nadie, que estamos solos, pero no estamos solos, estoy acompañado Estoy con Nati, Nati, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Alberto, acá estamos, domingo 18 de diciembre, de 20 a 21 horas Acompañándote aquí en el 96.3 Y aparte con un programa excepcional, porque hasta tenemos una consigna, ¿no? Hoy va a estar buenísimo, tenemos una consigna muy importante Que queremos que nos cuente, que nos digas cómo la pasás, qué sentís, cómo es esa noche especial para vos Y la consigna es, ¿qué es para vos la Navidad? Repetínoslo en el teléfono, por favor, Nati Nos tenés que llamar al 5486-1000 o al 5486-2011 Qué bueno, bueno, ya me hice alguien en producción y parece que tenemos un llamado, ¿eh? ¿Tenemos a alguien en línea? Hola, hola, ¿qué oyente nos está llamando por teléfono para conversar un ratito? Hola Hola, sí, ¿cómo te llamás? Hola, sí, me llamo Claudia Hola Claudia, gracias por llamar, contanos ¿Qué tal? Bien, bien Qué lindo que me comunicó, nos felicito por el programa, es muy lindo Dale, gracias, gracias Escuchanos, Claudia, queremos saber qué es para vos la Navidad Ay, qué tema que eligieron, la verdad me pega bastante Y mira, realmente, te soy honesta, Beto, Nati, la Navidad para mí es un verdadero castigo ¿Por qué? Sí, 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 un castigo Y lo que pasa es que en mi casa, yo vivo con mi esposo, él tiene mucha, mucha familia Yo estoy sola con mi mamá, solamente tengo a mi mamá y no tengo hermanos Y bueno, ellos, viste, son un poco pesados, son de criticar mucho Y sí, la verdad, querida, la familia es la familia Son insoportables, en una palabra Ojalá, te decíbelo a mí, vos lo sabés lo que es mi familia Mirá, son un montón, vienen, se comen todo, no ponen un mango, se comen todo y después te critican Claro, te digo Alberto, si hay alguien de tu familia que está escuchando este programa Vos, el 24, seguramente les mando un peso grande y lo espero el 25, el 24 en casa, así pasamos todos juntos ahí Sí, yo le dije a mi marido, mirá, decíle que yo no sé, que me fui, que me compré un boleto, me fui lejos y que no estoy Que se arregle, viste, qué sé yo Escuchame, incluye a él, ¿qué te dijo? Bueno En realidad Me dijo que me vaya Me dijo que me vaya y que Que la pase sola, que no le interesa, que no le importo La verdad, por eso te decía al principio Que es un tema difícil para mí Las fiestas, a veces quisiera que llegue el primero de enero Y que pase todo rápido para no tener que sufrirlo Ay chicos, perdónenme, discúlpenme por llamar No tendría que haberlo apolentado, perdónenme Pero Clau, querida Vos pensá que a veces uno dice cosas que no siente También estamos en unas fechas donde uno está un poco cansado Hace mucho calor y por ahí dijo algo, tuvo mal día y se agarró como ¿Claudia estás ahí? ¿Claudia? ¿Claudia? Sí, no fue No, no se cortó Bueno, no queríamos empezar el programa así, ¿no? Pero bueno, nos tocó Claudia, sé que estás escuchándonos Te mandamos un beso grande Que bueno, son situaciones que a uno le toca vivir Los familiares, uno no lo dirige, son los que te tocan Y tratá de pasarnos lo mejor posible Lástima que, bueno, arrancamos con el primer oyente Un poquito para abajo Pero queremos escuchar, queremos saber Cómo pasás la Navidad Qué sentís, qué es para vos la Navidad Lo que pasa Alberto es que esta radio Escucha realidades, escucha a nuestros oyentes Perdón Ellos nos acompañaron durante todo el año Y bueno, acá está Si el teléfono es 5486-1000 o 5486-2011 Para que nos llames y nos cuentes Y nos conteste la consigna de hoy Me parece que tenemos otro llamado en línea, ¿no? ¿Producción? Hola A ver Hola, hola Hola, sí ¿Cómo te llamás? Un segundito Uy, ahí hay mucha gente A ver Sí, ¿qué tal? Eduardo, Eduardo Bajó un poquito la radio, Eduardo Porque tenemos Sí, sí, acopla Acopla un poquito Ahí está Eduardo Sí, ¿qué tal? Tu voz me suena conocida ¿Puede ser que seas Eduardo de Zona Sur? Sí, de Caipo ¿Y puede ser que seas del gremio de la gastronomía? No, me gusta comer Pero bueno Cocino, pero no profesional, claro Eduardo se hizo hace tiempo atrás Me parece que un corderito Sí, un corderito ¿Cómo te acordás? Sí, sí, nos contó como 6 horas El tema de Eduardo, ¿y cómo vienen estas fiestas? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí Disculpen, ¿eh? Nati, ¿cómo se llama el gordito que conduce con vos? Alberto, Alberto Ah, Alberto, perdón Domingo sapiche, pero no Eso es bullying, Eduardo Pero vamos a hacerlo por alto Sí Bueno, contanos, Eduardo ¿Qué es para una Navidad? Sí, mirá Yo la Navidad La paso fenómeno Porque nos juntamos con la familia Amigos Y bueno Como la otra vez Preparamos algo para comer Hacemos unas grasas de temprano Ya tenemos programado Para el 24 Y vamos a hacer un lechón 15 kilos ¿Sabés que te iba a preguntar eso? ¿Cómo vienen de menú? A ver, contame La entrada ¿Arrancan con qué? No, bueno Empezamos con una picada Acá ¿Qué es lo que entonces? Con alguna Sí, sí Violenta Con alguna bebida Si me es grigosa Un fernando Un cizano Alguna cosa lineal Claro, con algo hay que bajarlo, ¿no? Claro, no, no Pero vos no llegan a comer el lechón Y hacen la matagrasa De los embutidos Y después Si el lechón Lo ponemos a las 4 Lento Como para comer 10 y media Ah, bien, bien Se desarma esto No, es una manteca Arecio A ver, si vas a comer Mi cuñada A tener la cocinera Ah, bien Hacemos unas cosas dulces Hacemos un tiramisú Y, no sé Algunas copas heladas No sé qué es lo que hace Pero es maravilloso Lo que conseguimos Ahora, Eduardo ¿Se levanta en el 25 o no? Sí, en algún momento sí Generalmente en el día Y comemos lo que queda el día anterior ¿No? Che, Eduardo Mirá Con todo lo que me contaste Ya me da gana De ir a pasar a tu casa Mirá Son 12, son 19 Estamos Bueno Y si no te alcanzan los vasos Nosotros tomamos en tasa Sí, no El único tema es el viaje O el pico Viajes Ustedes están en Urbigan Sí Te hubieran acá Y ponle, no sé Un remisco alto al pará Pero con el hambre que hay No sé si me alcanza la sube Pero bueno Te imaginas la cara de la señora Eduardo Cuando no me da Pero bueno Eduardo Siempre con la mejor onda Gracias por llamarnos Y bueno No nos dejes de acompañar En el 2017 Por favor No, siempre se escucha Che, gracias Eduardo Dale, gracias Un abrazo Mirá Fíjate como Qué diferente que es Los dos llamados que tuvimos Te digo Primero a Claudia Que pobre Se tiene que bancar Los familiares Tristes Con una situación difícil Cuántas personas Debe haber que la pasan así ¿No? Y después ¿De acuerdo? Este loco bárbaro Y come todo Es como que me lo imagino Mesa larga Buena hora Tomando desde el entrado Excelente, excelente Pero bueno Vos dijiste que por ahí Éramos los dos únicos Que estábamos trabajando Un domingo A las 20 horas Hay alguien más Que trabaja un domingo Nuestro fiel notero Que está ¿A dónde? ¿A dónde está Semiliano? ¿Cómo te va? Hola Nati Hola Beto ¿Cómo están? Estoy acá en la esquina De Gabón Y Vergara Es un mundo Un caos No saben lo que Está lleno Lleno de coches ¿Estás en el Plaza 20? Sí, sí No saben lo que es esto Los coches Los camiones están doblando A la derecha Se traba todo el tránsito No saben La gente está Está loquísima Están muy nerviosos Es bienvenido Escuchame ¿Hay mucha gente comprando? Sí, adentro está llenísimo No saben la gente Parece que No sé Está salió todo a llunfo Vino Está todo llunfo Lo de verdad Está en las 18 gotas A full Claro Sí Es bienvenido Escuchame ¿Hay alguien ahí dando vueltas Como para hacer una preguntita? A ver la cocina Sí, sabés que hay un montón de gente Mira, punto Ahí estoy viendo que Estás sacando una nena con la mamá Así que la voy a esperar Voy a dejar acá Y ahora la voy a dejar A ver, permiso Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, señorita, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Envillarme? ¿Qué tal? Buenas noches Sabés que somos de una radio Nosotros estamos haciendo Unas entrevistas Así que No sé si le podemos hacer una pregunta ¿Su nombre? ¿Cómo es? Andrea Andrea ¿Qué tal? ¿De 18 señorita? 26 Mira, somos de la radio Tu Radio 96.3 Y hoy tenemos una consigna Si vos me permitís Yo te pongo un auricular Y hablás con los chicos de la radio ¿Te parece? Dale Hola, Celeste ¿Cómo te va? Hola, Celeste ¿Cuántos años tenés, Celeste? 9 9 años Qué linda edad ¿Y vos sabés que estás saliendo Por una radio Donde te van a escuchar Todos tus amigas Y todos tus amigos? Sí Mirá qué bueno, Celeste Celeste Acá nosotros tenemos una consigna Que te la va a hacer Alberto Él te va a hacer una pregunta Celeste, escúchame ¿Qué es para vos la Navidad? Para seguir regando Ay, me encantó Me encantó ¿Hace cuánto no recibo un regalo? Un regalo ¿Hace cuánto no recibo un regalo? Esto me puede cambiar la cara como sea Yo me quiero preguntar a Celeste Si ella ya escribió una carta a Papá Noel Si ya la dejó lista Sí ¿Y qué le pediste, Celeste? Una tablet Ah, pues Los pide bien así Todo tecnológica Tablet Celular Nada de un libro No, no, eso ya no existe más Le vamos avisando a Papá Noel Que pase todo un segundo Por ganadino Porque Celeste Con sus nueve años Pidió una tablet Pero Que yo quiero saber Y la audiencia también ¿Cómo se portó Celeste este año? ¿Te portaste bien? Ah, ya la mamá ahí, ¿no? Sí Sí Y terminaste bien la escuela Pasaste de degrado Sí ¿La mamá asiente lo que dice Celeste? La mamá aparentemente está diciendo la verdad Porque la mamá sonríe La mamá sonríe Así que Así que debe ser verdad Debe ser verdad O debe ser mentira Y se está riendo No sé Bueno, Emiliano Gracias Celeste Te mandamos un beso Besitos Celeste Y que pases unas hermosas fiestas Chao Qué bueno Qué verdad Es verdad, Beto La verdad que los nenes Siempre dicen la verdad Así que ¿Tenemos alguien más? ¿Ahí? Sí, mirá Junto me está pasando una chica Así que me voy a acercar Hola, Celeste ¿Qué tal? Hola, mi nombre es Emiliano Somos en la radio Y estamos haciendo unas preguntas Así que si no te molestas Te pongo en la auricular Que hablas con los chicos de la radio ¿Cómo es tu nombre? Carolina Carolina, qué bueno Me refiero Emiliano ¿Qué tal? Te están escuchando Y Beto Te está escuchando Caro Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Hola Caro ¿Cuántos años tenés, Caro? 17 ¿Y de qué barrio sos? De T6 De T6 Mirá Cerquita, cerquita de acá Caro, cuéntame ¿Qué es para vos de Navidad? Y no sé Disfrutar con amigos Mozarla con ellos Bien ¿Y eso cómo lo hacen? Después de las 12 Generalmente nos juntamos todos En la casa de alguien Y después nos vamos a bailar Claro O sea Ustedes no están esperando el brindis El momento emotivo Donde uno se abraza Y hace unas palabras Y dice Qué bueno que escolario ¿No? Eso no ¿Qué están pensando en ir a reventar la noche? No, sí, sí Para mí la Navidad empieza después de las 12 Claro Lo que es la juventud Te das cuenta Yo no sé La cataca La cuente Todo eso no, ¿no? La cataca Pero las chicas ¿Cuántos salieron? Claro Ya está Bien Bueno, vos teniendo Pero vos sos especial Ese es el tema Escuchame Pensar que nosotros Cuando teníamos Esa la vez También la gente Llega a 11 y media Apenas llegamos a las 12 ¿No? Yo no tengo fuerza Ni para sostener la copa Claro, escuchame ¿Y qué hace? ¿O sea, dónde se junta? ¿Hacen alguna previa? ¿Algo? Sí, sí En la casa de alguno de los chicos Ah, bien, bien ¿Y después? ¿Para dónde van? Al centro Al centro, sí Hay mucha gente Por eso ¿Se pone al centro? A la plaza, ¿no? Al centro ¿Te estás haciendo? Al centro ¿No hay? En la plaza Sí, en la plaza, ¿no? ¿Ahí se junta? ¿Por qué vivo los pibes ahí, eh? No, no, no ¿No? No, vamos a velar Ah, bien, bien Me parece que es más cheta, ¿no? Sí, sí, es más cheta No, no es terrorista No es jaboní ¿No? No hace plaza, ¿no? No, no, plaza no Es para otra gente Escuchame, Karol Gracias, eh De verdad que te mandamos un beso Y gracias por contarnos Lo que es la Navidad para vos Muchas gracias Dale Gracias, Karol Bueno, Karol, cuídense No tomen mucho Y si necesitan un conductor asignado No sé manejar Así que cualquier cosa me avisás Yo me quedo por acá Emiliano es siempre ahí, ¿no? No, no, no Lo que pasa es que Digo la verdad, viste Digo rodelovar Y pensas un montón Que nos hagan bailar Y me trajo un ataque Y bueno Emiliano no ¿Entreviste a mujeres De más de 60 años? No, no No, pero De los gustos Fue la que se crezó Chicos, por favor No me acusen así Bueno, Emiliano Gracias, Che No, Néstor Beto Un abrazo grande Nos estamos viendo Están atentos Que después volvemos con Cosmos Bueno, vamos a una tanda Entonces, vendemos un poco Y ahí volvemos Tienes hasta 60 veces Y la primera cuota La pagas recién en los 60 días Atentos Que volvemos de la tanda, chicos 710-666-1001 Creo que tiramos la consigna del año, ¿no? Porque realmente hemos tenido Una respuesta de los oyentes Increíble Fijate que arrancamos con Claudia, ¿no? Pobre Tenía que encontrar a su familia Se lloró Se quebró Y cortó, pobre Pero bueno, Claudia otra vez Te mandamos un peso grande Que la paz es lo mejor que pueda, ¿no? Después tuvimos a Eduardo Se cocinan todos Se comen todos Yo quiero estar ahí Yo ya me imagino Esa mesa ¿No? Con los dos Estos lados Ahí Espectacular Espectacular Y bueno, ¿y después Qué tuvimos? Y a Celeste A Celeste Re sincera Y bueno, y esta chica Que bueno, viste que la Navidad Para la juventud es otra cosa Es así Es así Bueno, sigamos entonces Tenemos la consigna ya dicha Que es para vos la Navidad ¿Y a qué número nos podés llamar, Nati? Nos podés llamar al 5486-1000 O 5486-2011 Muy bien, ¿tenemos algún otro llamado? Hola Hola Hola, sí ¿Cómo te llamás? Hola, Nati Hola, Beto Soy Silvia Hola, Silvia ¿Cómo te vas? Silvia, ¿de qué barrio sos? Yo soy de Morón De Morón Silvia de Morón Sí, sí Se lo escucha, se lo escucha a él Pero se los escucha Mirá qué bueno, mirá qué bueno Silvia, contanos ¿Es la primera vez que estás llamando a la radio? Sí, ¿que llamo? Sí, porque me gustó la consigna Qué bien, qué bien Un punto para nuestra producción Contanos entonces, Silvia ¿Qué es para vos la Navidad? Para mí la Navidad es esa fiesta Donde nos reunimos todos Alrededor de toda una mesa A compartir A venirnos A llenarnos de recuerdos No sé, es esa mesa armoniosa Festejando la fiesta Es como que en este tiempo Uno se pone a pensar En todos esos valores Que por ahí Están un poco olvidados En lo que es más importante En la vida ¿No, Silvia? Sí, sí, por supuesto Pero estas fiestas Para mí van a ser Un poco más Más triste Van a ser ¿Por qué, Silvia? Porque hace dos meses Falleció mi mamá Y entonces Ya no va a ser lo mismo Sí, la verdad que no No es lo mismo Nosotros lo que hemos perdido A un ser querido Llega a estos momentos Esta época del año Donde uno recuerda Lo recuerda Es más Pensamos en lo que comía En las cosas que hacía En las anécdotas No sé si ustedes ¿Cómo las recuerdan? Sí, sí Es así Mirá Te cuento que De todas maneras Nosotros hace Hace diez años Que en la mesa No nos falta El clericó Porque eso Era lo preferido De mi papá Mirá Lo recordamos Y lo energíamos De esa manera Y ahora con mi mamá Es el Vittel Toné El Vittel Toné No va a faltar En memoria de ella ¿No? Claro, claro De esa manera Nos sentimos Que estamos Todos en familia Qué bueno Que la puedan recordar Y que ustedes puedan Tener esa visión De estas fiestas ¿No? Recordando Todas aquellas navidades Que han pasado Junto a ella Seguramente Que fueron hermosos momentos ¿No? Sí, sí Por supuesto Por supuesto Es una forma De homenajearlos Bueno, Silvia Te mandamos un beso grande Que la pasen Y gracias por llamarnos Gracias por escucharnos Gracias Gracias Un beso grande a ustedes Y que tengan también Que pasen una felicitación Dale, gracias Beso, Silvia Qué bárbaro Mirá cómo están La pegamos La verdad que con la consigna Venimos Bárbaro Bueno Nati ¿Qué te parece? Si le des Repetimos números Y a ver si tenemos Alguien más en línea No te quedes con ganas De llamar O sea ¿Qué número? Al 5486000 O al 54862011 ¿Tenemos a alguien más en línea Hola? Hola Hola Sí, ¿cómo te llamás? Gabriel Hola Gabriel ¿Cómo te va? Bien, muy bien ¿De qué barrio son Gabriel? Y yo soy Gabriel El papá de Melisa De Zona Norte Ah Soy el papá de Melisa De Zona Norte Melisa debe estar Tan contenta Que te ahorraste de ella Tremendamente Gabriel Gabriel Qué bueno que nos llamás La verdad Estamos muy contentos No sé si escuchaste Que hoy tenemos Una consigna Nuestra radio Tiene una consigna En particular Sí Nosotros Nos escuchamos Por internet Ah, qué bueno Muy bien Gabriel Contanos ¿Qué es para vos La Navidad? Bueno Antes me gustaría Hacerles una pregunta Ah Bueno, dale O sea Gabriel quiere Preguntar a él Y contestar a nosotros Bueno Pero es para Es para Hablar de la Navidad Ah Muy bien Muy bien Dale, dale Bueno, vieron Que yo soy Papá de Melisa Y quería saber Si usted también Tiene hijos Sí ¿Y cómo festejan El día en que Sus hijos nacieron? Uh, el cumpleaños Es un tema No, yo Yo me preparo Un tiempo antes Primero junto a la plata Después le pregunto Porque, viste El clima de hoy Quiere hacer todo Todo temático ¿Viste? Y aparte Ojito con invitar Con la lista de invitados Ojito con invitar A alguien que no quiere No es el tema Antes como nosotros Antes era otra cosa Mirá Yo pienso esto Yo tengo siete hijos De los siete Si tengo que pagar El pelotero Tengo que vender Un órgano Para poder Es carísimo Yo creo que tenemos Que volver a los cumpleaños Están todos los cumpleaños Antes Era el patio La casa La mesa larga Las guirnatas El bonete Que te ponía Joder Que te cortaba La circulación Que te cortaba Era para que no se ibas comiendo La verdad La gente Estaba Vendé Es un cumpleaños Que la pasaba Y tenías que ponerte El bonete Si los sirva De la foto Si no No salía De la foto Entonces Yo creo que ahora Tenemos que volver A ese cumpleaños Un pelotero Una mesa Chichito y palito Y gracias por venir Si no No nos alcanza Bueno Beto Pero la verdad Es que siempre Que uno de nuestros hijos Cumpleaños Queremos hacer Lo que a ellos les gusta Es verdad Si Si claro Dejamos muchas veces Nuestras Nuestras prioridades Tomamos el tiempo Postergamos algún proyecto O nos endeudamos A veces Para poder Les esa felicidad Si Al cual Y por qué piensan Que lo hacemos Y si Porque bueno Son lo más importante Que nosotros tenemos Es el amor más importante Que una persona puede tener Hacia un hijo Aparte ellos son Los protagonistas Ese es su día Y me parece que todo Tiene que girar Alrededor de ellos Bueno Por eso Cuanto más entonces Deberíamos dedicar La noche de Navidad A festejar Y agradecer El nacimiento de Jesús Navidad Significa Nacimiento Y ese es el momento Que tendríamos que tomar Para recordar Que Jesús Se hizo hombre Nacido una virgen Para dar su vida Por cada uno de nosotros Si la verdad Que nunca lo había pensado Así de a ver Yo tampoco Lo que pasa Es que pensamos Que se trata De nosotros Pensamos que se trata De la familia Pensamos que se trata De diversión De placeres A veces pensamos Que las preocupaciones O las tristezas Tienen que ocupar El centro Pero no entendemos Que nadie piensa más En nosotros Y nadie nos ama más Que a nuestro Dios Ahora sí Les puedo responder ¿Qué es para mí La Navidad? Entonces Escuchamos tu respuesta La Navidad Para mí Es el día En que festejo El nacimiento De mi Salvador Por el Señor Jesús Brindo esa noche Y le canto Le canto Porque me encanta Cantar a su nombre Junto con todo Lo que amamos Su persona Porque Él Se dio a sí mismo Por ustedes Y por mí Él nos ha reunido A ti, a mí, con algo Te brindamos Serviremos por siempre Aunque tengamos Todo que dejar Que nos llaman A ser fieles Y unidos Deberimos A cantar La razón De cantar La razón De levantar Mi voz Es más Que la sola Armonizar La razón De cantar Es creada Es creada Para que El brazo Y por Dios Por ti Por ti Si es una emoción Esto soy imposible De ocultar No podemos callarnos Diremos siempre Al mundo La verdad Que adoramos Por la música Cristo es digno De glorificar La razón De cantar La razón De levantar Mi voz Es más Que tan solo Armonizar La razón De cantar Es creada Para que Empea su ritmo Dios Por ti Por ti La razón De cantar La razón De levantar Mi voz Es más Que tan solo Armonizar La razón De cantar La razón Es creada Es creada Para que Empea su ritmo Dios Por ti Por ti Por ti Por ti Por mi Por ti Por ti Por ti De levantar De levantar De levantar La razón De levantar